No se preocupe, ¿ahí está bien? Sí. Deja, respira, que me agite. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Esta oportunidad sirve para reconocer el papel fundamental de la mujer mexicana en la historia de nuestra nación. Hoy, en el marco del aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, deseamos conmemorar no su muerte, sino su vida. Ella era una mujer extraordinaria, pero con una visión extraordinaria. Ella era una mujer ordinaria, pero con una visión extraordinaria. ¿Por qué digo extraordinaria? Porque estaba fuera del orden común o de la regla natural de la sociedad de ese entonces. Ejemplo de ello son los siguientes. Josefa Ortiz de Domínguez fue una mujer inteligente, estudiosa, es decir, una intelectual de su época. Su carácter era inquebrantable y era una leal defensora de sus ideales y convicciones. Fue parte preponderante de la lucha de la independencia de México. Como sabemos, el comienzo de la insurgencia independentista estaba previsto para el 1 de octubre de 1810. Sin embargo, al ser traicionados, la mayoría fueron arrestados y llevados a prisión entre el 13 y 14 de septiembre. En tales circunstancias, la corregidora alcanzó a dar aviso de dicha traición, lo que propició que Miguel Hidalgo pudiera adelantar el inicio de la lucha armada en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, al dar el grito de dolores, iniciando así la guerra de independencia. La misma noche del 15 de septiembre de 1810, ella y su esposo fueron apresados por el gobierno virreinal por siete años. Sin embargo, este acontecimiento no hizo titubear sus convicciones, pues en 1822 Agustín Inturbide le ofreció formar parte de la Corte de Honor de su esposa, ofrecimiento que sin duda le hubiera proporcionado algún estatus, pero que ella no sólo rechazó, sino que consideró una ofensa. Pues el imperio de Inturbide iba en contra de sus ideales libertarios e independentistas. El 2 de marzo de 1829 falleció doña José Fortís de Domínguez en la Ciudad de México, dejando un legado de valentía y congruencia. Ella representa el símbolo de la lucha por la equidad de género, pero lo más importante es que ella representa el símbolo de la ética en la política. Las mujeres hoy en día no somos tan diferentes a la corregidora. Las mujeres seguimos llevando a cabo diferentes luchas extraordinarias, como nuestras mujeres migrantes, símbolo de valentía, perseverancia y éxito. Por ello, la mujer de hoy requiere mantenerse a la altura de sus ideales y valores. Hoy más que nunca necesitamos mujeres que alcen la voz contra la corrupción y la impunidad. Hoy necesitamos mujeres que no se permitan ser utilizadas por los intereses de hombres perversos. Hoy necesitamos mujeres que actúen con independencia e ideas propias. Hoy necesitamos mujeres inteligentes y congruentes entre lo que piensan y lo que hacen. Hoy necesitamos mujeres que amen y trabajen por el desarrollo de nuestro país y por el bien común de todos los mexicanos y de todos los mexicanos residentes en el exterior. Hoy luchamos junto a mujeres que sus actos nos demuestran que siguen el ejemplo de José Fortídez Domínguez. Que ante todo tengan por amor por nuestro querido México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada.